Hola, audiencia. Me llamo Isaac. Se llama Batman y se llama Señor Tocino. ¿Dónde está Batman y Señor Tocino? Batman está cerca del sacapuntas y Señor Tocino está lejos del sacapuntas. Batman y Señor Tocino al lado del ralo. Batman está delante del lapiz. Señor Tocino está detrás del borrador. Batman está encima de la silla. Y Señor Tocino está debajo de la silla. Señor Tocino está a la izquierda del portatil. Y Batman está a la derecha del portatil. Batman está aquí. Y Señor Tocino está ahí. Nos vemos, audiencia, y quédense inteligente.